Con el gordo regalón de los 107.1 Radio Amar Todos los jueves en la terraza, venga a bailar con nosotros Mira papá, mira lo que te permite papá Antes de lo malo, comiendo el cabo, anda agarrando el mismo Eso, y llegó la República Dominicana Mueva, mueva, mueva las piernas Eso papá, ya lo agarró Estamos en animación, ¿dónde? En bar, restaurante, La Meraza Oye Marito, saluda, saluda Marito Mira lo que te permite papá, mira Chúbala, paleta, chúbala Marito, me dicen que de la zona del Atlántico de Guanajuato Está regalando reggaetón Reggaetón, reggaetón Porque esto quiere reggaetón Esto se ve bravo para reggaetón Baila, 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 baila Eso mamá, así me gusta mamá Vea, vea, vea Oh, no tiene que estarla Está bien aquí sola No tiene que estarla No tiene que estarla Está bien sola El 207.1 Radio Acorn Recuerde todos los domes y los jueves A tres las puertas de la tarde Con quien todo nos regaló Vámonos, Marito, el último ritmo Ahora sí papi Ese es el suyo Ese es el suyo ¿Dónde estás papá? ¿Dónde estás? Eso mamá Eso mamá Rájale mami, rájale Rájale Papi, levante la mano Levante la mano Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau Para lo, para eso, para lo que